Queremos pasar de 114.000 atenciones del 2023 a más de 149.000 atenciones a nivel nacional. Esa es la meta de la Teletón. Esa es la realidad de miles de familias peruanas que tienen un ser especial en cada uno y que día a día están luchando porque como dijo Viviana la mamá, no hay tiempo para esperar. No hay tiempo para tomarse una pausa. Y para no tomarse una pausa necesitan de tu ayuda. Así es, Choquita. Bueno, yo me he quedado realmente en shock de saber toda la historia de Viviana, de toda la historia de Adrianito, pero cómo ha ido avanzando es lo que a mí realmente me motiva. Cómo ha ido con sus terapias. Realmente la Teletón, como ella dice, ha cambiado su vida porque ella no pensó que su hijo volvería a hablar, que podría incluso hasta comer, cosas que un ser humano normal puede hacer con facilidad, pues él no podía. Y su mamá realmente se ve todo el agradecimiento. Es una mamá luchadora, una mamá que realmente no se cansa de poder ayudar a su hijita. Y por eso hoy día estamos con todo el equipo de la Teletón que nos va a dar también. ¿Cómo ha venido, Sergio? ¡Bravo, Sergio! ¿Cómo estás? Sergio y todo un gran equipo que trabaja en la Teletón de voluntarios, chicos voluntarios que están en realidad entregando su tiempo que es muy valioso y su dedicación. Porque algo que valoro y de una vez los aplaudo, sí, yo de pie, les podría decir de que ellos entregan compromiso. No solo su tiempo, entregan el cariño que le dan a los niños y a cada una de las actividades que ellos se les designa como voluntarios. Sergio, la jornada arrancó anoche y ayer a las 10 de la noche. Así mismo. Estuvimos a las 10 de la noche con una fiesta de Unidad Nacional donde estuvimos realmente comprometidos con nuestras familias, comprometidos con que esa meta la debemos lograr para las familias como Adriano que vivimos ahorita. Pero ahorita quiero decirles que la meta que vamos a cumplir y que seguramente estamos despertando ahorita para que donemos, queremos aumentar en un 30% las atenciones a nivel nacional. Es decir, queremos pasar de 114.000 atenciones del 2023 a más de 149.000 atenciones a nivel nacional. Esa es la meta de la Teletón, digamos que el propósito para la meta de la Teletón este año. Exacto. Y hoy día, hoy, que vamos a cerrar esta jornada de la Teletón que ya arrancó ayer y que se está transmitiendo por América Televisión, los protagonistas no somos ninguno de los que estamos acá ni los que estamos parados, ni Sergio ni los chicos voluntarios, no. Los protagonistas son esos niños del Hogar Clínica San Juan de Dios, a los cuales nosotros podemos ayudar que su historia continúe, que esta historia de rehabilitación de cada uno de ellos que pueda dar la Teletón pueda extenderse a más familias. Así es, Choquita. Además, son tratamientos bastante costosos. Entonces, cada sol cuenta, cada donación de ustedes, de nosotros, de todos los que estamos en el Perú y en otros países también cuenta. Así que, por favor, como dice Choca y Sergio y todo el equipo de la Teletón, la Teletón arrancó ayer, pero tenemos una meta importantísima de lograr y es por eso que hoy pedimos que pongan una mano en el corazón y que puedan donar y que puedan hacer que así como el caso de Adriano es un caso optimista, un caso positivo que está saliendo adelante, hay muchísimos otros niños que también necesitan de nuestra ayuda. Sergio, ¿cómo vamos con las donaciones? Cuéntame. Bueno, arrancamos un punto arriba del año pasado. Digamos que eso es muy positivo. Queremos animar en este momento a toda la ciudadanía que se está despertando. Por ejemplo, pueden ir a Plaza Vea ya mismo, a Promar, a Ripley, a Tambo, a Macro, a Más, a Vivanda y decir, quiero donar a la Teletón, ahí mismo pueden donar a la Teletón. También pueden, por ejemplo, por Yape. Ah, el Yape, por favor. Al 989-361-677, repito, 989-361-677, ya mismo por ahí, a despertarnos. Estamos en Ciclotón ahorita, estamos en el centro comercial, ¿se me puede, se me puede? ¿En Ciclotón? Pero hay una feria que en la comida hablo yo. El sabor nos une. Grandes restaurantes y empresarios de la gastronomía se unen para ayudar. Si tú quieres comer rico, vas a comer rico y vas a estar ayudando a la Teletón. Hoy, en el parque de la exposición, podrás disfrutar de comida deliciosa y de buenos shows como parte de la colaboración para esta gran Teletón. Así mismo, ya estamos a las 2 de la tarde, también ya seguimos continuos hasta la medianoche en el remate de la Teletón, pero invitarlos realmente a que sigamos donando y pues tenemos noticia ahorita de cómputo, ¿no? Hay noticia, señores. Primero vamos a ver cómo nos quedamos ayer a la 1 de la mañana que terminó la transmisión. La cantidad que llegamos a tener en la Teletón anoche fue de... A ver, suéltala, Eli, a ver. No, esa es la meta. Y eso es lo que tenemos. Estamos en 1.065.938 soles. Así quedamos anoche. Es el primer cómputo de hoy sábado. Exacto, ¿ok? Espero que nuestro señor... El señor productor dice que todo espectáculo también va a juntar... Todas sus producciones va a juntar una donación hoy día. Pero ahora vamos, señores. Vamos a ver. Cuarto cómputo, cuarto cómputo, cuarto cómputo. Cuarto cómputo. Haciendo las 9.39 de la mañana en vivo. ¡1.147.851 soles! Pero ojo. Ahora sí tenemos que demostrar de qué estamos hechos los peruanos, por favor. Que nos gusta ayudar, que queremos ver bien a todos los niños. Igual yo siempre me reacciono. Yo quiero llegar a las 2 de la tarde. Ya a las 2 de la tarde deberíamos estar por lo menos en el 50%. Exacto. Yo sí creo. Exacto. Estamos a 1.147.000 sacando cuentas. Yo creo que sí podemos llegar. Pero eso va a depender de ti. Invitamos también a todas las empresas que quieran hacerse presentes. Siempre van a ser bienvenidos. Pero algo que yo siempre he rescatado de la Teletón y de los peruanos durante todos estos años que he estado trabajando junto a la Teletón es que la Teletón la ha hecho el peruano de la calle, de su trabajo, de su familia, colaborando con unos 5 soles, 6 soles. Estas donaciones han sido las que normalmente han logrado de que se sobrepase la meta cuando la hemos tenido. ¿Cierto? Negrilla, en mayúscula, el 70% de este recaudo es gracias al sol azul de Doña María, Don Pedro, Don Juan, en todas las regiones del país. El 30% de la empresa que también es muy importante. Sí, es importante. Pero el 70% del sol azul, así que donar un sol hace la diferencia. Un sol, dos soles hace la diferencia. Y chicos, por favor, yo sé que nosotros los peruanitos somos como que esperamos último minuto para donar y todo, pero no vaya a ser que a la hora de la hora, en la nochecita, vayas a sobrecargar el yape. No, mejor desde ahorita. Desde ahorita puedes arrancar de una vez tu yape, como que estás ahí tomando tu cafecito y yapea cinco solcitos, tres solcitos, dos solcitos. Por favor, el número es... Así, el número. El número, el número, el número, bueno, pueden ir a Primera Plaza, vea a Promarquilla, sus cajas, Ripley, pueden ir también a más, pero también al yape, como lo decía ahorita, al 989-361-677, repito, 989-361-677. Además, Choca, escúchame, hay una palabra súper importante aquí que es la empatía. Muchas veces vemos estos casos y pensamos que estamos libres de ellos, pero nada en esta vida está dicho. En cualquier momento puede pasarnos algo por el estilo alguno de nosotros. Así que, por favor, antes de que sigas con tu vida y que no quieras donar con la Teletón, por favor, piensa en que hay muchos niños que lo necesitan, que nadie está libre de esto y que, por favor, necesitamos llegar a la meta para que se pueda seguir atendiendo a todas estas familias que día a día solo se levantan con la intención de ver bien a sus hijos. Y este año América Televisión tomó el compromiso de continuar con la Teletón, de ser, bueno, en esta oportunidad, junto a parte de la transmisión de Canal 7, también acompañados, pero América Televisión es que estaba tutando y estamos llevando esta programación para que tú puedas donar. Estamos abriendo el espacio para que tú puedas tener algo de entretenimiento, para que puedas conocer los casos y para que sepas por quién estás colaborando. ¿Sí o no? Muchas gracias a América Televisión, como bien lo dices, ha sido un gran espaldarazo para la Teletón. Esta causa no existiría sin ustedes como comunicadores y sin los canales de comunicación. Gracias a América Televisión, pero también quiero dar un dato importante, la transparencia. Somos auditados por la PricewaterhouseCoopers, una entidad internacional que emite un certificado independiente. Hemos honrado cada sol del peruano, año a año hemos cumplido y ahora es momento para que estos niños que están actualmente y los de más de 400 familias que están a nivel nacional esperando por una beca a Teletón, entren a la Teletón. Y están publicadas los estatus, ¿cierto? Están, entran ya mismo a la página Teletón.p, dice rendición de cuentas, abren las rendiciones de cuentas y están todos los datos específicamente en qué se invierten los dineros de la Teletón, auditados por la Price y además la fiduciaria administra nuestros recursos. Exacto. Es una doble auditoría. Para que sepan, porque siempre hay la posibilidad de que hay gente que quiere creer, hay gente que no, pero ahí tienen las pruebas contundentes. Pero continuamos todavía con Estás en Todas porque vamos a traerles más material. Hoy día a partir de las 2 de la tarde hubo una transmisión ininterrumpida hasta las... Increíble. Y en el Parque de la Exposición, como lo decías, el sabor no se une, ya están abiertas las puertas. Ya mismo pueden ir al Parque de la Exposición en Castellón. Además también vamos a estar en el Parque de las Aguas viendo todo sobre la Feria Gastronómica, donde puedes apoyar también... Parque de las Aguas, perdón. Así que ya saben, tienen que estar conectados con nosotros. Les vamos a dar toda la información sobre la Teletón. Gracias por ver el video. ¡Gracias!